No se puede, primero, porque no tienen que tener los candidatos antecedentes penales. Y Morena, tengo entendido, nosotros lo hicimos, cuando se inscriben solicita a todas las procuradurías, bueno, ahora fiscalías, informe de las personas. Entonces, si tiene antecedentes penales, seguramente hay denuncias y demás, no es posible. Sin embargo, no somos aquí tribunal, o sea, no podemos hacer ningún juicio sumario. Además, son temas que tienen que ver con la temporada, porque hay mucha competencia. Hay otros que quieren y se aprovecha para hacer quedar mal a aspirantes. Entonces, todas esas opiniones aquí no son tajantes, no son determinantes. Gracias. Gracias.